Estamos en el stand Costa Blanca con una persona muy especial para nosotros, los de Página 66. Estamos con Nico Terol, que un año más es imagen de Costa Blanca, ¿verdad? Así es, así es, un año más. Cuéntanos un poquito para ti qué significa Costa Blanca. Bueno, Costa Blanca, ya sabéis que siempre he vivido en Alcoh y tenemos una zona envidiable para practicar deporte o para relajarnos. Toda la zona que tenemos es preciosa y esto es Costa Blanca y bueno, para mí es un orgullo llevar el nombre de Costa Blanca por todo el mundo, ya que, como he dicho, para entrenar tengo la mejor zona y hay que aprovecharlo. ¿Eres más de interior o de costa? Pues soy más de interior, pero el mes de vacaciones la costa me gusta mucho. Denia y Altea también disfruto mucho en verano. ¿En el interior, aparte de Alcoy, de tu ciudad natal, vas a algún sitio alguna vez de vacaciones, por ejemplo? Bueno, normalmente en el interior lo paso en Alcoy, tengo toda mi familia por ahí, o sea que disfruto mucho entrenando, no me muevo mucho y si tengo que ir a algún sitio de vacaciones es su altea o Denia en verano para disfrutar un poquito de la playa y relajarme y parar un poco de entrenar, que también va bien de vez en cuando. Bueno, claro, desde Costa Blanca ahora se potencia el uso de las redes sociales. ¿Qué uso le das tú a las redes sociales para dar a conocer la Costa Blanca? Bueno, pues cuando hago algún entrenamiento y veo algún paisaje bonito con la bici, intento sacar fotos bonitas de la zona de Alcoy o de la zona de Costa Blanca, toda la zona de Alicante, la provincia. Yo creo que estas fotos a la gente les gusta porque me contesta mucha gente diciendo que qué zona más bonita. Supongo que animarás a la gente a que visite Costa Blanca, tanto el interior como la zona costera. Sí, todo un poco porque tenemos de todo, tanto las costas son preciosas, tenemos unas playas envidiables, zona de arena, tenemos muchísima de piedra y muy bonitas, como el interior es precioso, la Font Roja es impresionante. Tenemos pueblos muy bonitos también por la zona del interior y también hay que decir de la dieta que tenemos, que tenemos una dieta muy equilibrada y muy buena. Y por último ahora tendrás que llevar el nombre de Costa Blanca y de lugares como la Font Roja por todo el mundo, por las carreras que vas a correr ahora en tu próxima carrera, en tu próxima temporada, perdón. Sí, sí, lo llevaremos por todo el mundo y estoy seguro que me va a dar energía para conseguir un buen campeonato. Aún vamos a estar a tope para luchar por el Mundial, a ver qué pasa. Como todos es muy difícil, pero lo tengo todo, estoy más seguro que nunca y bueno, estoy seguro que esa energía de vivir en esta zona y poder entrenar como entreno me va a dar un extra. Pues muchas gracias por todo, Nico. Gracias a vosotros.